¿Rotura de patrón? ¿Qué significa esto? Bueno, pues intenta buscarte a un referente, y eso yo lo hice con un grupo, nos buscamos a un referente de fuera de la música, con el que puedas hacer algo, por supuesto, que lo tengas ahí un poco a mano, y crea un contenido, en este caso no musical, Alejandro Sanz ha creado contenidos gastronómicos, con una estrella Michelin, video en directo de una hora cocinando los dos. Eso es un contenido de rotura de patrón, porque la gente lo que espera del artista es eso, videos cantando, la foto, etcétera, etcétera. Pero aquí, sin embargo, por eso es importante, y yo trabajo mucho con el concepto artístico, o sea, con el universo del artista, aquello que va más allá de la música, ¿vale? Entonces, si el artista es un apasionado de los deportes acuáticos, eso debe formar parte del universo, del concepto artístico. Que la música apenas aparezca, y que veamos al artista fuera de su contexto. Gracias.